Yo las hago, él las entra en la contabilidad, él paga las facturas, yo le dije, yo necesito que vos me hagas un esquema, yo necesito que vos me hagas un programa de entrar en las facturas, yo entro en las facturas, es Romero Caldas, 35 euros la botella, para pagarla 24 botellas, última fecha de pago el primero de mayo, yo necesito un programa que me diga todo eso, y cuando yo abro el programa el primero de mayo, digo, abro, no tengo que pagar esta factura hoy, entro a la cuenta bancaria y digo, pagar un número de factura, tal, tal, Romero Caldas, 24 botellas, y la mando, y la pago, es lo que él puso en plaza en este momento y está siguiendo, porque viste, todo toma tiempo para... ¿No lo hizo él o existe el programa? Él, no, no, él lo hizo, con Excel no es nada difícil, pero él lo pone en plaza y él pone huevo y él está ahí, el otro hacía lo mismo, pero a lo viejo, entro, con una carpeta, y un día me daba esto, y un día decía, bueno, si tengo plaza me llaman, ¿cuántas plazas tenés? Bueno, yo pago, no, automatizar las cosas, entonces dice, el otro es el que tiene menos trabajo, pero lo que yo siento es que, bueno, yo le dije, ahora me tenés que volver a delegar ese trabajo a mí, las facturas, me las tenés que volver a dar a mí, porque necesito estar corriente todos los días, lo que pasa, con la plata y eso, me van a dar de vuelta ese trabajo a mí, y ahí se van a limpiar las manos, ¿entendés? ¿Vos podés manejar el programa? Sí, 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 sin problema, es rápido, es un 10 minutos por día, es más, una vez hecho, porque yo antes hacía eso, pero era un lío, porque tenía un programa acá, había un programa allá, y no era tan, de la sociedad, tenemos cuenta bancaria, una cuenta postal, donde nos pagan las cartas de crédito, nos pagan muchas cosas, entonces, ¿qué pasa? Os vamos a ser los trabajadores, somos los trabajadores, uno ya somos y vamos a seguir siendo por mucho tiempo, ya se me nombrión, no me interesa, me interesa si, si puedo llegar, tocar mucha plata, ¿entendés? Pero como se ve la cosa, es que, bueno, son. Gracias.